¡No! ¡Capturé a una persona en mi armario! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Afuera no sé cuidarme sola! ¿Eh, madre? Bueno, dile eso a mi serpente. Buenas, ay oye que cuesta esa blusa que está ahí Buenas tardes señorita, hoy tenemos un descuento y todo está a 20 mil Ah, y ese jean, todo está a 20 mil Ah, y esa gorra, que a 20 mil Ah, y esos tacones, esta hijueputa Hey baby, I think I wanna marry you Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming a big tala Don't try to get your friends to come holla Holla, hey yo I used to let low I wasn't in the clubs, I was in my jail Until I realized you were epic fail So don't tell your guys that I'm still your bail Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new teeth, hitting on a new face Cause I know all the battles that you ever really met Just searching for a better bitch and you ain't made her yet On ¿Quieres saber si tu perro confía en ti? Muy fácil, agarra sus patitas traseras Y estíralas hacia arriba de forma muy suave Si tu perro aprovecha para estirarse Ahí lo veis Es que confía plenamente en ti Además Guau, tú sí eres linda Guau, tú sí eres linda Lo sé Tú estás supuesta de decir gracias Y agradecerte por qué Por el piropo que te eché ¿Piropo? Mi amor, es una realidad Yo estoy buena y todo el mundo lo sabe No, 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 no ¡Suscríbete!